Esta es la historia de un chaval del barrio No era malo, pero hacerse malo Por entorno fue lo necesario Con 12 años pego el primer palo En una plantación de hierba de unos golfos en el extra radio Robando motos con su primo el Pablo Las llevaban, desmontaban y rifaban en el patio Con las miradas echando mal fario A la policía que los traía por el calvario No encontró calor en ninguna chavala Su corazón de fuego no se enamoraba No le interesaba nada lo que le rodeaba Sobrevivía con lo que la calle le enseñaba Y esta es la historia de un chaval del barrio Que no quería perder su libertad Pero la vida le puso lo contrario Y no podía dejar de escapar Y esta es la historia de un chaval del barrio Que no quería perder su libertad Pero la vida le puso lo contrario Y no podía dejar de escapar No, nunca digan nunca Caminaré sin echarme la culpa Yo vivo en la penumbra Y solo quiero salir de esta jungla Atención, en la calle Vendiendo, vendiendo Y vendiendo, comiendo callao Y esta es la historia de un chaval del barrio Que no quería perder su libertad Pero la vida le puso lo contrario Pero la vida le puso lo contrario Y no podía dejar de escapar Con cargos, moviendo en cargos Sin despilfarro No nos ven los ambos Mujeres en la casa preparando Los hombres en la calle están limpiando la de contrabando Pasan los años si quieren dejarlo Pero es difícil con los tratos Pero es difícil con los tratos que fueron cerrando Pensaba que controlaba todo lo que iba pasando Pero la bestia de la jaula se acaba escapando No hay un plan B en los caminos sin salida Ahora se ve rico pero en la ruina Quería cambiar las condiciones de su vida Pero los tratos con el diablo son cosas perdidas Y esta es la historia de un chaval del barrio Que no quería perder su libertad Pero la vida le puso lo contrario Y no podía dejar de escapar Y esta es la historia de un chaval del barrio Que no quería perder su libertad Pero la vida le puso lo contrario Y no podía dejar de escapar No, nunca digas nunca Caminaré sin echarme la culpa Yo vivo en la penumbra Y solo quiero salir de esta jungla El mejor de este jarme no Ai cuidado Pero yo inquieto No, cuando ya no No, cuando ya no Agudo Gracias por ver el video.